Esta primera parte en la que hemos visto qué es el bienestar y el equilibrio emocional, vamos a ver esa importancia que hemos visto que tienen las emociones y la relación que tienen las emociones con nuestras necesidades. Entonces, vamos a ver, las emociones, aunque muchas veces no nos educan en ello, nos dan pistas de cómo estamos a nivel personal, de cómo está mi yo. Entonces, hay una pequeña relación sencilla que como profesores podemos tener en cuenta tanto en nuestro día a día a nivel personal como con nuestros chavales. Y es la siguiente, cuando un niño, cuando nosotros tenemos nuestras necesidades satisfechas, las emociones que surgen son emociones de agrado, es decir, alegría, calma, tranquilidad, satisfacción. Esto nos da pistas, si un niño tiene, por el contrario, más emociones desagradables, tiene más episodios de enfados, de rabia, de tristeza, de miedo. Nos está dando pistas de que hay necesidades que no tiene satisfechas. Esto como profesores es una gran pista para saber de qué manera podemos acercarnos a nuestros chavales, de qué manera podemos dar respuesta a eso que están necesitando y así ir favoreciendo su bienestar y equilibrio emocional. No podemos hablar de necesidades sin tener presente a la figura de Maslow, que seguro que muchos de vosotros lo conoceréis, pero hoy voy a presentar una nueva figura, la figura de Anthony Robbins. Anthony Robbins parte de la teoría de Maslow, pero hace una pequeña aportación y nos ofrece un modelo mucho más amplio que da respuesta a por qué nosotros mantenemos determinados comportamientos, tomamos una u otra decisión y, en definitiva, por qué tenemos determinados conflictos emocionales. Y esa es la teoría de las seis necesidades humanas. ¿Qué es esto de las seis necesidades humanas? Pues Robbins dice que son necesidades que son universales, que tenemos todos, y que lo más importante que tenemos que tener presente es que toda persona busca satisfacer esas necesidades. Y nuestra misión es estar atentos de que realmente la manera de la que demos respuesta a esas necesidades sea lo más saludable posible. ¿Cuáles son estas necesidades humanas según Robbins? Pues la primera, certeza y seguridad, el sentirse seguro, el evitar el dolor, tener estabilidad. Fijaros que los niños tienen muchos episodios de enfado, de miedo, de bloqueos, y esos episodios nos están dando pistas de que esa necesidad muy básica en todos nosotros, que es como es la seguridad, nos está dando la alarma que necesita esa seguridad. Lo ideal, como vamos a ver luego un poquito más adelante, es que lo tenga él, pero nosotros como profesores podemos darle esa seguridad que necesita para que tenga un mejor rendimiento o se desenvuelva mucho mejor a nivel social con sus compañeros. Una segunda necesidad humana también que todos tenemos, que es a la que tendemos, y que a veces a nivel educativo se nos olvida, es la necesidad de variedad e incertidumbre. Es decir, nosotros necesitamos sentirnos vivos, hacer cambios, tener experiencias nuevas, y esta necesidad tiene una gran repercusión a la hora de fomentar la motivación de nuestros chavales. Si nuestros chavales tienen un, digamos, un día a día en el que siempre hacen las mismas cosas, es muy probable que esta necesidad no la tengan satisfecha. Y mucha de la desmotivación de la que hoy día hablamos de nuestros chicos, de nuestros adolescentes, está basada en que esta necesidad de variedad e incertidumbre no la tienen cubierta. Y claro, muchas veces van a buscarlas a otros sitios que no es del todo saludable. Entonces, a nivel, tanto en final de primaria como en la adolescencia, tenemos que tener muy presente esta necesidad y que la podamos satisfacer lo mejor posible, de la manera más saludable con nuestros chavales. La tercera necesidad humana que destaca a Robbins es el reconocimiento, el sentirse importante, el sobresalir, el sentirse especial. Lo que sí que más o menos podemos unir con una que vamos a ver un poquito más adelante, que es la siguiente, que es el amor y la conexión. Es decir, el sentir que conectas con los demás, que te sientes querido, que puedes recibir y dar ese afecto. Y esto en nuestro día a día con los chavales, igualmente. De hecho, es una cosa muy común que los chavales que tienen menor autoestima o una autoestima más vajilla, tengan más problemas de conducta, tengan un comportamiento mucho más agresivo, tengan muchos más rabietas, tengan muchos más episodios de bloqueos. Ahí nos están dando pista, una vez más, a partir del ámbito emocional, que necesitamos trabajar ese ámbito. Otra necesidad que comenta Robbins es el crecimiento personal, es decir, el saber que estoy aprendiendo. Es muy importante que nuestros chicos en nuestro día a día sientan que están aprendiendo, que están creciendo, que no hacen porque sí las cosas. Y esto la relacionaríamos mucho con la que hemos visto de variedad y incertidumbre. Cuando un niño ve que lo que está haciendo tiene un sentido, está aprendiendo, hace cosas distintas y encima él ve que le sirve para algo, tenemos la motivación por parte de los chavales prácticamente garantizada. Y encima estamos contribuyendo a otra necesidad, como es la parte de la autoestima y sentir que tiene valía. Por último, una de las últimas que comenta Robbins es la contribución, es decir, el saber que doy algo, el dar, el ayudar a los demás y el marcar en definitiva también una cierta diferencia. Estas digamos que son las necesidades humanas que Robbins destaca, que podemos nosotros cuidar y favorecer en nuestro día a día y que por tanto nosotros como profesores y maestros podemos contribuir a darle respuesta para favorecer lo que es el bienestar de ellos. A modo de conclusión, de esta primera parte en la que hemos trabajado el bienestar emocional por una parte y lo que es la relación entre emociones y necesidades que va a ser la base de lo que vamos a ver a continuación, sí es importante que tengamos en cuenta que tenemos que ser conscientes de nuestras emociones y que nosotros como educadores debemos de estar atentos a las nuestras y a las de nuestros alumnos. Os vamos a proponer ahora para trabajar todo lo anterior, tres dinámicas. Una primera dinámica vais a ver que partiendo de las necesidades que hemos visto anteriormente, las de Robbins, vamos a, igual como hemos hecho en la dinámica de si te sentías satisfecho o no, vamos a ver tú desde tu vivencia a nivel personal, incluso si lo quieres también hacer a nivel laboral, cómo tú sientes que tienes satisfechas o que estás dando respuesta a esas necesidades, del 1 al 10. Esa va a ser la primera dinámica. Una vez que tengamos todas esas reflexiones de cómo yo siento satisfecho en cada una de esas necesidades, vamos a dar un pasito más en la siguiente dinámica. Y es cómo puedes dar tu respuesta, con qué acciones, con qué cambios. Aquí sí que os vais a ver que os pongo concretos. Fijaros, cuando más concreto sea el cambio o la acción que vas a hacer, más eficaz va a ser y mejor lo vas a conseguir. Entonces, qué pequeñas acciones o cambios puedes hacer para satisfacer mejor esas necesidades. Y si tú tuvieras que decir qué cambios pueden surgir en los distintos ámbitos que tú has destacado anteriormente, la dinámica 2, pues sería muchísimo más enriquecedos. Esa va a ser una cuarta dinámica que vais a ver que está compuesta de dos partes. Y finalmente, aquí ya sí que os mando que os vayáis al aula y que vosotros como profesores veáis cómo puedes dar respuesta a esas necesidades universales que hemos visto anteriormente, certeza, variedad, reconocimiento, amor, crecimiento personal y contribución.